Es muy difícil bajar el consumo de sal significativamente de un día al otro, pero con el tiempo tus papilas gustativas se irán acostumbrando e incluso notarás que algunas cosas que solías disfrutar te sabrán saladas. Una de las cosas que no hacemos es revisar las etiquetas de los productos para leer el contenido de sodio. Lo mejor es comprar aquellos con menor cantidad de sal. Come más frutas y vegetales frescos o de los que están enlatados o congelados que son bajos en sodio. Cuando compres los vegetales congelados, selecciona los que dicen congelados frescos sin salsas o aderezos agregados. Come carnes frescas en vez de procesadas como el jamón o el tocino o las procesadas que contienen sal agregada frecuentemente en exceso. Considera comer menos pan, pasteles y galletas. No es que todos contienen tanta sal, pero frecuentemente se consumen en abundancia y la sal se va sumando. Finalmente, considera que hay muchas otras formas de sazonar la comida sin utilizar la sal, como el ajo, la cebolla, las hierbas, el vinagre, muchas especias que no contienen sodio, los cítricos y otros. La preferencia por la sal es un sabor adquirido. Podemos acostumbrarnos a comer con menos sal y esto podría tomar entre 6 y 8 semanas.